¡Hey! 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 ¡Qué bonitos éxitos para tu corazón! ¡Hoyito de ángel! ¡Te lo digo yo! ¡Tu amigo de siempre! ¡Si no ves! Mi alma está destrozada y el corazón partido Mi vida es solo suyo, ¿por qué me pasas tú? Por eso estoy tomando, quiero que me comprendan No me dejen de lado, querida sándica No sé qué amor voy a olvidar, junto a la cervecita Más cervezas tomaremos hasta olvidar Como toma la cervecita con mujeres, polacas y no polacas Y aquí está, joyita de ángel Alegrina tu corazón, alegrina tu corazón ¡Eso! 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 Mi alma está destrozada y el corazón partido Mi vida es solo suyo, ¿por qué me pasas tú? Por eso estoy tomando, quiero que me comprendan No me dejen de lado, querida sándica Yo sé qué amor voy a olvidar, junto a la cervecita Más cervezas tomaremos hasta olvidar ¡Vamos y ya! Por eso estoy tomando, quiero que me comprendan No me dejen de lado, queridas amistades Yo sé que amor voy a olvidar, junto a la cervecita Más cervezas tomaremos hasta olvidar Y todo se mete, se mete, se mete, se mete Baila con así, baila con así, baila con así, baila con así Baila con así, 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 eso Ahora las mujeres, siguen las kiwis, siguen las kiwis Siguen las kiwis, baila con así, baila con así Cintura, cadera, cintura, cadera ¡Fuera el viaje! ¡A la cima, la mano! ¡Ay! ¡Están gallando, desagañando! ¡Hey!